Ahora que estoy en Veracruz, una de las cosas que me dio gusto es el que Cuitláhuac, García Jiménez, gobernador de Veracruz, no ha cambiado. Ha resistido las tentaciones del poder y no ha cambiado en lo fundamental, pero tampoco ha cambiado en su manera de ser. Porque el poder es una tremenda tentación. Aponta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Entonces veo a Cuitláhuac, no solo que no está robando, como sucedía antes, mi estado de Veracruz, porque soy Choco Jarocho, saqueado, puro gobernador, mediocre y ladrón, con residencias, ranchos, yates, departamentos en el extranjero. Pues no, ya no es así. Eso es el fondo. Pero la forma, ahí anda Cuitláhuac solo, no lo he visto transformarse, con otro ropaje, humilde, entendiendo que el poder es humildad. Hasta se deben de extrañar, que ya no hay los guayabalados, ya leguas, no se veía, que eran políticos. Ya no. Entonces eso me da mucho gusto. Y así mucha gente, y repito los jóvenes, entonces todo esto de Quintana Roo y de los estados, pues tiene que ir cambiando, va a tener que ir cambiando poco a poco. Y por eso es la reacción. Por eso se les conoce a estos grupos como reaccionarios. Porque cuando hay un movimiento de transformación, pues hay una reacción. Y cuando se aglutinan, se agrupan todos los opositores, pues se les conoce como reaccionarios. ¿Qué es lo que está pasando? Actualmente, ¿no? Pero es para bien del país.